¿Qué tal amigos? Estamos presenciando la fiebre de las veredas nuevas. Está en la ciudad de Buenos Aires, están haciendo todas las veredas nuevas. Todas no, casi todas. Está bárbaro, ¿no? Y si hay unas veredas con unas baldosas hermosas. Está buenísimo eso, que hagan todas las veredas nuevas. El único problema es que la mayoría de las veredas, a los dos días de hacerlas, tienen una baldosa floja. También es un problema que hacen la vereda. Y a los meses vuelven a romper todo, porque las baldosas quedaron flojas. La mayoría. Ahora vamos a ver una que hicieron esta semana. Como esa, ¿ven que están trabajando? Yo no sé técnicamente a qué se debe. Supongo que harán un mal contrapiso, una mala mezcla, algo. Pero por ejemplo, esta vereda la hicieron hace... Nada. Pueden ver, pueden ver que están las vallas todavía. Un par de días. Esta vereda la hicieron, la terminaron el... Creo que el vier... El martes. Y ya tienen las baldosas flojas, mirá. No sé, ustedes no lo llegarán a apreciar. Pero ayer veía que ya las baldosas están flojas. Varias de ellas. O las arreglaron. Porque el otro día cuando vine... Estaba tomando el colectivo. Justamente me paré acá. Y las baldosas ya están flojas. Las habían hecho hace todo día la vereda. O sea, yo me acuerdo antes las veredas vainilla que conocía cuando era chico, las hacían. Y si no las rompían, duraban 60 años. Y ahora te hacen las veredas y duran dos días. Bueno, en este caso no se aprecia mucho. La vereda que tiene... Pero esta baldosa estaba floja. El tema es que lo garpamos nosotros, ¿viste? Están haciendo veredas full que a los dos días tienen las baldosas flojas. Yo no sé si que la gente lo pisa también. Porque esa es otra. Esa vereda la veo que el cemento todavía está oscurito. Quiere decir que está fresco. Y la gente... O sea, no ponen vallas. Si pasa caminando la vereda se afloja. Esa es otra. Que la culpa sea que no las cortan bien hasta que se seque el cemento. No sé, qué sé yo. La cosa es que está lleno de 10 veredas. Que hace 9 las baldosas se aflojan a los días de hacerla. Y esto es algo que vengo viendo y denunciando hace años. Estas me parece que las arreglaron. Porque el viernes pasado esta baldosa ya estaba floja. No, está floja esta baldosa. Esta la hicieron hace 3 días la vereda. Bueno, a total la pagamos nosotros. Y encima el contratista que me contó que hacía obra. Dice que sale el triple de lo que sale hacerla privada. O sea, si vos llamás al Vanille que te la hagan bien. Sale la tercera parte. Claro, porque se paga con los impuestos. Pero bueno, no sé. ¿Qué sé yo? Yo, porque me da bronca que... Estamos pagando entre todos veredas que son carísimas. Y las hacen y a los días... Ayer pasaba por una... Sí, esta baldosa también está floja. Desastre. La verdad es que es un desastre. Me la hicieron hace 2 días la vereda. No es que la hicieron hace 2 años. Una fiebre por hacer. Vereda mal hecha. Yo no es que esté en contra de que hagan veredas. Me parece bárbaro que hagan la vereda. Pero que las hagan bien, loco. Que no salgan el triple. A ver cómo me van a decir. Ah, vos sos kirchnerista. Hay que ser un idiota para decir eso. No soy kirchnerista. Simplemente quiero que no estén... Son 5.000 manzanas que tiene la ciudad de Buenos Aires. 5.000 manzanas. Pero esa es otra. Si no dejan secar bien el... Este cemento no está seco. No está seco. Si no lo dejan secar bien. Y la gente la dejan caminar. Se van a aflojar las veredas. Las baldosas. Eso es. O sea, o lo hacen a propósito. O no sé. La verdad que yo ya no entiendo nada. Esta vereda tiene 40 años. Se aflojan las baldosas cuando vienen y las rompen. Nada más. Cuando un árbol la levanta. Pero no a los 2 días de hacerla. Y el tema es ese. Que muchas de estas veredas nuevas no duran nada realmente. Nada, nada. Y las estamos garpando nosotros. No es que sean un regalo, ¿no? Que bueno el gobierno que hace veredas. Las pagamos con los impuestos. Los impuestos más caros de la Argentina pagamos. ¿Qué dice yo? No sé. No sé ustedes qué opinan.